Hola, hoy vamos con el entrenamiento de brazos, vamos a hacer bíceps y tríceps, vamos Primer ejercicio para brazos, extensiones para tríceps, hacemos el recorrido completo, un ángulo bien abierto, no puede faltar el entrenamiento de tríceps, las extensiones en la polea, extensiones de brazo o copa, igual que el resto, tomamos el aire en la flexión y lo botamos en la extensión, es importante tener en cuenta que el cuerpo tiene que estar apoyado en un soporte para protección de la espalda. Es muy importante el agarre, ojalá cerrado para este ejercicio por la misma seguridad, tratemos de usar los topes de seguridad en los discos para evitar que los discos se desplacen hacia los lados, los brazos van paralelos con los hombros, hacemos el ángulo de 90 grados, muy bien, inhalamos, exhalamos. Primer ejercicio para bíceps, flexión en la polea, hacemos una flexión completa, subimos completo, recuerden, es muy importante tener la respiración una a una, inhalar y exhalar. Bueno, es importante tener en cuenta que el agarre abierto da mayor estimulación al bíceps, pero por seguridad cuando estamos iniciando con las cargas es importante cerrar el agarre para evitar el conflicto de la caída de la carga. Curlo alternado para bíceps, con mancuerna. Es muy importante para que se genere mayor estimulación tener el agarre siempre en supinación, lo que quiere decir es que la planta de la mano va mirando arriba, cerrada por seguridad, pero por estimulación es mejor tener un agarre abierto. Vamos con el tercer ejercicio para bíceps, el predicador. Es importante la respiración en cada repetición que se hace el ejercicio para lograr una mayor estimulación a los tejidos trabajados, en este ejercicio trabajamos totalmente localizado el bíceps, sin hacer palancas con el resto del cuerpo. Ok, terminando el entrenamiento de bíceps y tríceps, la recomendación es la recuperación, es clave después del entrenamiento hacer una buena ingesta de carbohidratos, igual los invitamos a que hagan uso de su gimnasio, porque somos bienestar, 100% bienestar. ¡Gracias!